Música Hola amigos, hoy les voy a enseñar que hacer Vuelve a la Vida al estilo Luchini Mi ingrediente es Uriri Tomati Salsa de bruja Esa la consiguen para corteles Cilantro Limón Pepino Cebolla Aceite de oliva Refresco de naranja Refresco de naranja Y lo principal es los camarones, los tion, pulpo, turimi Y como se saca el otro Calamar Calamar Y también azúcar Y azúquitas Y azúquitas Y aguacates Salsitas Y las saletitas Y se me quitaron Vamos a picar el cilantro bien picadito No mete El pepino Un cien cuadritos Y la cebolla Esto vamos a enjuagar El camarón Camarollito El pulpo Y el calamar Y los tion También los enjuagan Y también los enjuagan Marc Aquello Carl Ch Autom Car 한 Quater Sec � surprised Un ¡Gracias! 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 Se le pone el litro de tomate en caso de que no tengan tomate le ponen salsa katsu un litro de salsa katsu pero a ese ya no se le echa azúcar ya nada más ese se lo ponen así lo menean el cilantro son más o menos 3 pesos si les gusta la cebolla le pueden echar 2 cebollas y así lo menean para que saque su saborcito y lo prueban ahí van viendo que le falta más azúcar le echan la azúcar aquí está aquí está aquí está ¡Suscríbete! 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 ¡Echa el aceite de oliva una buena cantidad! ¡Suscríbete! ¡Ya está! Se utilizó 2 cebollas medianas 3 pesos de cilantro Un chorrito de... Este de... Salsa de bruja para mariscos 14 cucharadas Tu pera, cuelo de sopa de azúcar De estas 4 limones Medianos Un pepino Y sal al gusto Y así quedó Vuelve a la vida De Luquini Muy sabroso Y nutritivo Riquísimo A su vino blanco A su cervecita Al gusto de ustedes Avocatito Un chiquito Un chiquito Y recuerden Lo hago con mucho, mucho amor Y saborcito para ustedes Y quedarme completo Y quedarme completo Y quedarme completo ¿Hm? ¿ plus? Un chiquito